Los Hornos de Hitler, Olga Leyel, ediciones Diana. Olga Leyel nació en 1920 en Rumania. Estudió medicina y fue esposa de Miklos Leyel, quien fue asesinado junto con sus suegros y sus dos hijos en Auschwitz, luego de ser deportados en 1944. El libro fue publicado en 1947, tiempos de la Segunda Guerra Mundial. Y la escritora cuenta con dos libros reconocidos mundialmente, los cuales son Los Hornos de Hitler y Cinco Chimeneas. Personajes principales Olga Leyel, quien relata la historia en primera persona, una mujer astuta y decidida a arriesgarlo todo para conseguir lo deseado. Personajes secundarios Miklos Leyel, Irma Grace, Klein, Miguel, L. Son personajes que contribuyen al desarrollo de la historia. Personajes incidentales Familia de Olga Leyel, compañeros cautivos y demás doctores que son mencionados a lo largo de la historia. La obra cuenta la historia de Olga Leyel, una sobreviviente de los campos de concentración de Auschwitz-Birkenau, la cual tuvo que experimentar en carne propia los terribles sucesos que ocurrieron dentro de dichos campos. Olga empieza como una mujer que vive tranquilamente junto a su familia, dueños de un hospital que poco después les fue arrebatado. Pero en mayo de 1944 fueron deportados y tras un viaje abrumador de siete días en un tren de ganado, llegaron a Auschwitz-Birkenau. Al llegar, Olga Leyel es separada de su familia y comienza la primera selección. Ancianos y niños fueron llevados directamente a las cámaras de gas, para después ser incinerados. Entre ellos, los padres e hijos de Olga Leyel. Mientras que los adultos son torturados y obligados a hacer trabajos forzados dentro de los campos. A lo largo de la novela, Olga Leyel cuenta lo que sucede a su alrededor. Cómo eran y actuaban los dirigentes de Auschwitz-Birkenau. Las privaciones humanas a las que se vieron sometidos los cautivos. Los experimentos científicos realizados en seres vivos. Y los métodos que los nazis utilizaban para rebajarlos moralmente. Asimismo, podemos encontrar historias de otros cautivos que pedecieron y no tuvieron la oportunidad de dar un propio testimonio. Puesto que murieron a manos de los alemanes nazis. El presente libro nos da a reflexionar sobre el punto más alto de la crueldad humana. Y cómo podemos cambiar para que estos sucesos tan inhumanos no vuelvan a suceder. Los hornos de Hitler es un testimonio crudamente relatado. Sus detalladas descripciones hacen que te imagines las escenas con tal precisión que puedes llegar a sentir el dolor y la frustración que experimentaron los personajes. En lo personal, el libro me sacó muchas lágrimas. No puedo describir los sucesos tan fuertes y desgarradores que quedaron plasmados en estas páginas. Ciertamente, Los hornos de Hitler debería ser un libro obligatorio para todas las personas. Pues es una trágica y conmovedora historia que documenta evidencias de lo ocurrido en el holocausto. Es una excelente novela que recomiendo al público en general para poder concientizar a generaciones futuras sobre las indescriptibles consecuencias del odio racial, la intolerancia religiosa y, sobre todo, el ideal de una persona sin escrúpulos. También, es imprescindible para quienes les interese conocer más detalles de las atrocidades vividas dentro de dichos campos de concentración. Gracias. 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 Gracias.